hola bienvenidos a otro vídeo más con marta y su familia mire aquí andamos lo que es en la tarde ya ya tardecita ya vienen los este ya digamos los oscureciéndose un poco aquí andamos caminando en este parquecito que nos queda cerca de la casa entonces y nos venimos aquí a caminar un rato en lugar de quedarnos allá sentados sin hacer nada esta canchita está bien bonito porque hay cosas para para que jueguen los niños pero eso quedó allá atrás hay después se los vamos a enseñar y miren esta pasarela que han hecho aquí bien bonito como aquí es como medio medio sabaneta pues entonces para que uno no se baje y suba han hecho esta pasarela así está muy linda y a mateo le ha encantado venir a correr ahí se pasa y se viene y por aquí viendo la naturaleza esta pasarela está muy lindo y allá están jugando los niños como allí está la high school entonces allá están jugando este lo voy a mostrarles de allá más cerquita caminale mi amor caminale aquí anda la ángela mateo y anda mi esposo también entonces pero no quiere salir de pues no lo sacamos como que si no ha salido en el envío ya lo vieron lo que vieron si ya vieron el último envío ya vieron que salió ahí y miren ahí están jugando los niños anda los muchachos ya andan jugando corriendo haciendo ejercicio quizás están en algún deporte y por eso allá anda no me puedo acercar más cerca dijo porque tampoco los puedo grabar y allá anda mateo allá adelante anda y la ángela que él se quiere meter ahí para la jugada pero no vamos a ir a dar otra vuelta allá y allá donde él quiere ir es a los a los juegos que hay allá de niños miren este es el el área de juego que tienen que está muy bonito tienen todos estos dibujitos aquí la rana el elefante y a mateo eso le gusta allá anda por allá anda arriba él ya allá arriba entonces vamos a caminar un rato y después se viene la carrera para acá tenemos que venirlo Mateo usted sabe que no tiene que andar así verdad miren allá va bajando aquí está el elefante ahí se monta él para que le tome una foto y allá está el dinosaur y este tiene la figura de pescado este acá tiene la figura del pescadito y son escaleras para subirse allí arriba miren acá les voy a enseñar a mí miren son como escaleras para subirse para arriba pero está muy bonito porque a él le gusta porque dice que le recuerda le recuerda a Hexatlón 7 7 7 7 1 no 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 agárrate bien pon los pies bien miren que ventista para él solo y miedoso te quedaste que te pasó que te pasó ahí tú te diviertes mucho verdad corriendo acá en el parque y ahí miren son las piscinas que hay bueno ya hicimos un video anteriormente allí en esas piscinas adentro porque allí dan clase de natación para aprender a nadar si quieren aprender a nadar dijo yo creo que a Mateo lo voy a poner a unas clases pero para el verano para que aprendan a nadar pues si no nos va a tocar a nosotros enseñarle pero va a haber que meternos a la piscina con él ¿cómo se llama ese? el camillo oh el camello ese me había olvidado jajajaja te vas a venir te vas a venir allí está allí está ponlo ponlo más abajo si te subes más arriba te vas a quedar estancado no ah ayuda ayuda por favor para bajarte o para qué o para subirse para allá o ponga el pie aquí o ponga el pie aquí oye agárrate de allá porque yo ya no te voy al canto subete agárrate ahí por ciento tormentito se me va a caer es un no yo no me puedo subir la fuerza es un barco vaya ángela es tu turno vamos a verla ángela si puede Es fácil ver allá en Hexatlón como se subían así. Angie, what's a fun play? Allá, al que no se pudo pasar él. Allá arriba, es alto esta cosa, pero aquí hay un montón de jueguitos y por allá está otro, entonces si esto está lleno pues se viene uno, se va uno para el otro, hay otros jueguitos allá, el camello que dice la ángela, me había olvidado el nombre, y aquí están las sillitas para uno mecerse también, están para los más chiquitos y aquí están para los más grandes, si no quiere darse una mecidita, creo que voy a darme una mecidita yo, a ver si no reviento esto. Aquí no puede descansar, y por allá, por allá, por allá está mi esposo, por allá anda eh. Mateo ya, no sé quién se hizo. Y miren aquí también, está esta área para, para si uno trae algo que comer, después de uno ir a venirse a sentar a alguien. En el verano, primero Dios, vamos a hacer unos, unos que otros videitos por estos lados, por estos rumbos. Aquí miren, ahí está el juego de los niños, y aquí están estas mesas, este es como un tipo salón, pero así abierto, para descansar los papás que estén chequeando los niños que andan jugando allá, y uno puede estar acá. Miren, sigue Mateo ahí jugando, dice que eso es Hexatlón, allá no. En la otra no quiere jugar, más que quiere, más que quiere estar viéndolo, ay yo creo que aquí me pega, los rayos del sol que se van metiendo, me pegaba al contra, aquí se ve mejor. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Y allá ya te subiste? Allá. Mateo. ¿Ya te subiste? Es que aquí es diferente, es otra, la otra área que les digo yo, que les dije que había, pero aquí es diferente, está bonito, pero esta área creo que es más para los niños más pequeños, pero está muy lindo, aquí si no había venido, en esta área, está muy bonito. ¿Qué? ¿Qué? Mateo venga aquí. ¿Qué? ¿Qué? Él se quiere quedar solo en un solo puesto. Él no quiere ir a ver otras áreas a jugar en otro lado. ¿Qué? Súbete ahí, mira. ¿Qué? 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 No, eso está ahí. Eso está ahí. Eso es bloque. Eso está. Oh, es bloque. Está quebrado. No, no, es para, para las ruedas de sillas. ¿Ah? Para las ruedas de sillas. ¿Las sillas de ruedas? ¿Cómo te las hace? Las ruedas de sillas. ¿Las ruedas de sillas? ¿Las ruedas de sillas? ¿Las ruedas de sillas? No, ya no entendí. No, ya no entendí. Mmm... ¡Qué bonita! ¿Las ruedas? Y miren aquí. Ya se nos oscureció. Ya está más oscuro que de día. Entonces, pero aquí andamos, caminando. Dándole vuelta a todo este parque. Y como nos queda cerca, yo creo que... Que ya no hay necesidad de ir al gimnasio. Más que venirse a caminar los ratos de tarde. Que le queden a uno libre. Y venirse a caminar. Porque... A Mateo le gusta aquí andar. Pero él solo quiere andar en los... En los juegos. Entonces... Pero... Pero pienso de que... De que... Vamos a estar más... Viniendo más seguido. A Mateo lo vamos a dejar con el papá ahí jugando en los juegos. Y nosotros con la Angela caminar o con la Jacqueline. Porque ahorita pues ella anda trabajando. Y yo salí temprano. Yo salgo a las 3. Entonces... Mira yo. Entonces... Aquí andamos. Así es que muchas gracias... Por ver el video. Si le gusta, denle like. Comente. Suscriba. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.